La familia, lugar privilegiado para transmitir la fe, se celebró este lunes 26 de junio, el primer día de la Asamblea de Formación Diosesana 2017, un espacio de encuentro, reunión y reflexión de catequistas, representantes de grupos apostólicos, religiosos y sacerdotes de la zona centro de la Vicaría San Sebastián. El Teatro del Colegio La Inmaculada fue, como en ediciones anteriores, el lugar escogido para el evento. El panel estuvo compuesto por el padre Danilo Palacios, quien hizo de moderador, y la doctora Teresa Margarita Cajastapia, encargada de dirigir el tema sobre el método de planificación familiar Billings. Tras la bienvenida, dirigida por el padre Eugenio Hidrobo, vicario zonal, el Grupo Carismático de la Parroquia Cristo Rey, animó a la audiencia presente con cánticos. De esta manera, el encuentro inició con alegría y predisposición. Por su parte, la especialista empezó directamente con la exposición del tema, que en forma dinámica explicó su funcionamiento, no sin antes hacer una revisión de los métodos anticonceptivos existentes y las consecuencias de usarlos sin conocer su verdadero propósito. Hay muchos tipos de métodos anticonceptivos, ustedes pueden ver, hay temporales, hay definitivos, pero todos estos van a romper una unidad del amor. Todos estos van a hacer que nuestras empregas sean mentirosas. ¿Qué pasa con la anticoncepción? En la anticoncepción, una pareja que está usando anticoncepción, aunque se está entregando, te amo con todos mis pensamientos, te amo con todos mis sentimientos, te amo, trato de amarte con mi cuerpo, pero no. Eso sí, mi fertilidad, no te lo doy. Mi esencia, esa no te lo doy. ¿Saben que sí hay esencia de cada uno de nosotros? Esa esencia, ese extracto está en nuestras células que van a dar vida, óvulos y espermatozoides. Entonces, en una relación con la anticoncepción, lo que le estamos diciendo al otro es, no confío en ti para entregarme completo o completa. ¿Creen ustedes que esas entregas son verdaderas? No. Y hay que hablar claro, los prematrimoniales hay que hablar claro, hay que hablar claro de que no pueden casarse, no pueden comunicar si no están en gracia. Y las personas muchas veces no saben que estar en anticoncepción es un pecado. Y le dicen, ¿pero por qué? Pero usted no está malo. Le digo, ¿verdad? Solamente porque usted le pone a Dios enfrente y le dice, ¿verdad? ¿verdad querido Dios? Yo a usted le amo mucho, le respeto, le pido ayuda, porque usted es Dios, ¿no es cierto? Pero en esto del anticoncepción, en esto sí no se meta. En esto sí calladito, porque en esto hago lo que yo quiero, por lo que yo creo. Así que en esto, por favor, no opine. Por muy Dios que se crea, aquí no tiene ninguna palabra. ¿Les suena eso lógico? No, pero eso es lo que uno hace. En el momento en que uno se va contra los gustos de Dios, entonces en ese momento le saca. Dios no se muere de ahí, Dios siempre está con nosotros, pero nosotros somos los que le decimos, en esto no opinas. Y cuando le decimos en esto no opinas, ya no estamos en amistad. Según la experta en Willings, es un método de regulación de la natalidad que consiste en que la mujer monitoree su fertilidad, identificando cuándo es fértil y cuándo no. Este método ofrece un alto índice de seguridad. No depende de que el ciclo femenino sea regular. Es fácil de aprender, contribuye a la comunicación en el matrimonio y no tiene efectos perjudiciales. Las pruebas dan una eficacia del 99% cuando lo que se quiere es posponer un embarazo. Cuando se quiere buscar un embarazo también estamos a la par y un poco más de las tecnologías y vivir. La paternidad responsable, que no es lo mismo que la paternidad confortable. ¿Por qué no le puedo decir al hijo, sabes qué, no te puedo tener un hermanito porque si no, no te puedo dar un celular nuevo o no te puedo dar lo que me pides o no te puedo dar cosas. ¿Tienen ustedes que un hijo se va a sentir feliz porque le dan algo en lugar de darle un hermanito? ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes está vendiendo a uno de sus hermanos? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, cuando son adolescentes uno sí quisiera venderlos, pero de ahora no. ¿Verdad? ¿La fertilidad es un regalo del Dios creador? ¿Cuántos días creen que es fértil una mujer? A ver, vamos a hacer algo más dinámico. ¿Cuántos días al mes es fértil una mujer? Un día. ¿Diez? ¿Un día? ¿Catorce? ¿Qué dicen? ¿Por detrás? ¿Cinco días? Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Por aquí le dijeron algo muy bien? Un día. ¿Un día? ¿Por qué es fértil la mujer en una sola vida? ¿Por qué es el bien que yocula? ¿Ok? Y no todas personas es fértil. Un hijo es un regalo. No es un derecho. Y un hijo tiene la dignidad de hijo de Dios, de persona. No es un hijo. 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 CC por Antarctica Films Argentina